Hola, yo soy Guille y este es mi compañero Adrián y os vamos a contar cosas sobre las serpientes. Primero va a hablar Adrián y después yo. Algunas veces vamos a hablar los dos. Yo voy a hablar de la vida, donde vive mi depredador. Y yo voy a hablar de razas, alimentación y depredadores con Adrián. ¿Dónde vive? Vive en las selvas, selvas tropicales, bajo agua, bajo tierra y en los desiertos. Las razas son anaconda, boa, víbora de pascabel, bambá negra, serpiente pitón y serpiente traipán y cobra. La vida. La vida. Las más pequeñas suelen vivir hasta los 12 años y las más grandes hasta los 40. Alimentación. Alimentación en el zoológico le dan ratones, pero cuando están sueltas cazan como rana otros seres más pequeños. Los depredadores. Los depredadores son la aves, los coyotes, los zorros y los jabalíes. Y también otros seres más grandes. ¿Alguna pregunta? Guille, ¿por qué ha empezado por ti y después Adrián? No. ¿No? ¿No? No, ha dicho que no es Adrián. Ha dicho, yo soy Guille y este es mi compañero Adrián. A mí se puede decir así, ¿no? No. Sí, pero se empieza por el compañero. Pero oigo así y digo, me equivoco y digo yo y Adrián. No, Adrián y yo. Sí. Guille, Guille y Adrián. Adrián y Guille. Adrián. Mira, esto es lo que voy a hacer. Hola, yo soy Guille y este es mi compañero Adrián. ¿Ya está? No. Se acaba la pregunta de Elena. Álvaro. ¿No? Yo no. José. ¿Por qué con el ratón? Lo que me gusta y eso es la mía preferida. Sí. Yo vi una peliña que se ha llegado a los 12 años. ¿Por qué se ha llegado a los 12 años? Porque su vida no es muy larga. Su vida no es muy larga. Marina. Y lo grande porque se ha llegado. ¿Cómo la habías organizado? ¿Qué dice quién? Pues yo era el presentador. En plan que no venía, era el que acababa el caso. Ahora nos hemos repartido que Adrián quedaba las preguntas y yo respondía. Y Adrián también acababa el caso. Digo, 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 como había ocurrido que los dos hablan de una cosa. ¿Y te sacaban? Vale. Claro. Porque a Adrián le parecía interesante lo de depredadores y a mí también. Así que hacemos como un trato. Y acabamos los dos. 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 ¿Cuántos viven las serpientes? ¿Cuántos años pueden vivir las serpientes? 12 años. Pues yo lo he dicho. 12. Las más pequeñas hasta los 12. Las más grandes hasta los 40. Pero si las serpientes nacen pequeñas. Pequeñas pero tienen 12 años y luego van, van, van. Y si se mueren a los 12 años, ¿por qué las serpientes van a tener 40? A ver, algunas serpientes sobreviven. A ver. ¿Cómo las matas? ¿Cómo las matas? Tienen siete vidas. ¡Puedes callar! ¡Puedes callar! Juan, a lo que se refieren a que es la más corta. ¡Limmy! ¡Limmy, calla! ¿Pregunta? ¿Pregunta? Álvaro. Yo he visto la boa que la habían atrapado y estaba metida en un cristal y estaba enrollada amarilla y nieva. ¿Y eso qué tiene que ver? Es como serpiente. Ya, pero en este caso, ¿qué tiene que ver? Porque uno de los hispertinos... Hola. Hola. Eh, le voy a dejar. Hola.